Aplausos ¿Podría decirle al público de qué se ocupa? Bueno, yo soy especialista, señor, en el manejo del cabello, remolinos y sus anéxicos. En una palabra, usted es peluquero. Sí, señor, y no le ha mentido. ¿Usted tiene peluquería aquí en la capital? Sí, señor, en la calle Cabello. ¿Siempre trabajó allí, señor? No, no, antes estábamos en la calle Carlos Calvo. Pero ahí en Carlos Calvo, la verdad, que nos moríamos de hambre, ¿no? Esa es la verdad. Señor, ¿usted cómo peluquero? ¿Le corta la americana, la romana? No, no, yo a mujeres no le corto, todos hombres solamente, señor. Señor, ¿hubo algún peluquero en su familia? ¿Cómo se decidió por esto? Bueno, mi bisabuelo era peluquero en el Vaticano, señor. ¿Peluquero en el Vaticano? Sí, señor, pelaba papas. ¿Qué tal, caballero? Usted que está en su peluquería, ¿cómo nota el trabajo? ¿Abunda el trabajo en la peluquería? ¿Quiere que le diga la verdad? Lo único que abunda es el pelo de la gente que viene, que se corta cada seis meses. Esa es la verdad, ¿no? Así que la gente es remisa. No, remis no, vienen a pie, porque toda gente es del barrio, ¿sabes? Perdón, señor, digo que son remisos, que vienen de vez en cuando. Ah, sí, señor, sí, señor. Mire, el otro día vino uno que tenía tanto pelo que le tuve que convidar con un cigarrillo, señor. Con eso le digo todo. ¿Y cigarrillo para qué? Para saber de qué lado tenía la cara, señor. No sabía nada, hermano. Y una cosa, señor, ¿usted qué hace con todo ese cabello que corta, con todo el pelo que corta? Bueno, mire, eso precisamente me lo preguntó un señor que vino una vez, ¿no? Y me dice, ¿qué hace usted con el cabello? ¿Lo tiran? Lógica, una pregunta lógica. Sí, yo lo tiro, la verdad, le digo. No lo tire, me dice, no, hombre, no, morocho, no lo tire. Yo le puedo pagar, dice, 20 pesos por kilo, el pelo, me dice. ¿20 pesos por kilo? 20 pesos por kilo. ¿Y usted se lo guardó? Sí, sí, yo lo guardé, ¿no? Al tiempo vino el tiempo, yo llené cuatro piezas de pelo. ¿No le va a decir que no vino más el hombre? No, no, vino, el hombre vino. Y me dice, ¿y cómo está el asunto? Me dice, le digo, bien, están todas las piezas llenas. Hay unos 4.000 kilos de pelo. ¿4.000 kilos? 4.000 kilos. ¿Lo compró todo, señor? No lo compró nada, el hombre vio que se lo mezclé todo. El hombre me dice, no, querido, yo le dije, pelirrojo con pelirrojo, rubio con rubio, morocho con moro. Y arruiné la realidad. Dígame, usted que es una persona especialista en esto, supongo, sabe que yo tengo un problema, lo voy a consultar con usted. Sí, señor. Un problema con el pelo, señor, se me cae mucho. La caída del cabello, usted no sabe un buen remedio, algo. Bueno, yo tengo una poesía infalíblica, pero le sale un poco costoso, ¿no? Ah, no importa, señor, diga nomás, ¿de qué se trata? Mire, usted toma un frasco, un frasco de alcohol tiene que ser. ¿De alcohol? Un frasco de alcohol, lo limpia bien, lo seca bien. Cosa que no quede ningún rastro de alcohol. Ningún rastrigio. Ningún rastrigio. Una vez que está bien seco, lo llena de alcohol hasta la mitad del frasco. ¿Entiendes cómo lo hace? Y le agrega unas gotas de vinagre, unas gotas de limón dulce, que se ha cruzado con azúcar de esa cuadrita. Lo agita bien. Y a eso, todo eso le agrega un poco de ácido mentálico y un poco de... Ahora, entre nosotros, no gaste plata. La caída del pelo no la para nadie. Entre nosotros, eso es lo único que le puedo decir. Señor, diga otra cosa. Usted además de cortar el cabello, ¿afeita la peluquería? Sí, esa es mi especialidad, señor. Esa es mi especialidad. Así que afeita también. Sí, señor. ¿Y qué tal? ¿Le tomaron algún examen previo para que usted se decidirá a afeitar? Sí, sí. A mí me dan el examen de navaja, señor. ¿Y qué tal? ¿Lo aprobó el de navaja? Mire, raspando lo aprobé. Usted, señor, afeita... Dos, tres, cuatro... Tranquilícese, señor. Ustedes pueden afeitar cinco, seis, siete, diez personas. Sí, señor. Pero es una cosa, ¿no les tiembla el pulso? Sí, sí. A veces sí, a veces no, pero casi siempre sí, ¿no? La verdad que sí. Pero nosotros tenemos una norma en la casa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un cortecito, ¿no? Con la navaja a un cliente y le pagamos un peso por cada cortecito que le hacemos. Un peso por cada corte, señor. Pero eso es una insignificancia. No es insignificancia. El otro día se fue uno con ochenta pesos moneda. Usted afeita, corta el cabello... ¿Qué otras cosas en la peluquería, señor? Bueno, masajes, bauses, inhalaciones, momentos... Todo un poco, bueno. Y digo yo una cosa, ¿no hacen manos? Y cuando no está el cliente, hace una bonita truco, siempre le damos, ¿no? No, señor, me refería a otra cosa. Pero no importa, llegamos adelante. Usted es una persona que es peluquero, lo visita gente, ve mucha clase de gente. ¿No tiene alguna anécdota, señor? ¿Algún hecho curioso? ¿Algo digno de contarle a los señores telespectadores? Diacéntrica, no, la verdad. Si anima a contar alguna, bueno, al principio me va a dar vergüenza, después voy a agarrar confianza, ¿no? Anímese, señor, y cuéntela nomás. Bueno, esto dura bastante tiempo, bastante tiempo, porque había mucho trabajo en la casa, ¿no? Había mucho trabajo, tal vez así, que no había revista arriba de la mesa, ¿no? Oigo, ¿qué pasa el que sigue? Viene un señor bastante petizo, ¿no? Bastante petizo, se acerca, deja el caras y careta arriba de la mesa, pasa, se sienta... ¿Cara sin careta? Cara sin careta, el último número, ¿no? Se sienta el tipo. Digo, señor, ¿de qué se va a servir? Me dice pelo y barba. Me miro en el espejo, digo, ¿será posible que todos vengan por lo mismo? No, está bien. Lógico. Corto el pelo, todo tranquilo, sereno. Le muestro con el espejo la nuca, que se mire. Digo, ¿qué tal, señor? ¿Está bien? ¿Cortito? ¿Bien? Si lo quieren más largo, avíseme. No, no, avísseme, está macanudo, macanudo. Bueno, macanudo. Tiro un poco el respaldrico para el afeite. Brocha, jabón, navaja, listo. Brocha, jabón, listo. Lógico, eran las dos pasadas. No, eran las cuatro y media. ¡Cuatro y media! ¡Cuatro y media! ¡Cuatro y media! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Cuatro y media! Ah, pero la hora no interesa en este caso. Adelante, Colón. Bueno, el hombre yo lo veía que se miraba mucho al espejo. Vaya, ¿sabes qué destino, no? Ese hombre. Y se miraba y se miraba. Termino, le digo, listo, señor. Bueno, macanudo. El hombre pasa es que quedó chocho consigo mismo porque me dio una propina que daba calambre, ¿no? El hombre. Se paró, se cuadró, media vuelta a su propio talón y salió como una saétrica de 220 voltricos, ¿no? A estribur. Bueno, no dije. Vaya, ¿sabes qué destino ese hombre? ¿Cómo se miraba al espejo? ¿Qué... qué personalidad tendría bajo ese cerebrico? El destino es a veces un poquito mafioso, ¿eh? Hay que afeitar al gordito, hay que afeitarlo. La anécdota, señor. Estamos esperando que nos cuente la anécdota, porque... Esa es la anécdota. Pero como esa es la anécdota. ¿Esa qué quiere? Que deje la clientela y vaya a perseguirlo al hombre a ver dónde va al hombre. Quiere un destino al hombre. Bueno, mejor pasemos otra cosa, sigamos con lo nuestro. Vamos a tocar un poco, señores, su vida sentimental un poquito. ¿Usted es soltero? Bueno, yo soy como las ofertas, va. ¿Cómo como las ofertas? Por pocos días solamente. Ah, así que pronto piensa casarse. Sí, señor. ¿Y con quién, seré curioso? Con una mujer, señor. Señor, eso es lógico. Todo el mundo se casa con una mujer. Nómbreme a alguien que se haya casado con un hombre. Es mi hermanita. Una cosa, señor, ¿cómo se llama? Mi hermanita se llama Norma. No, 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 su hermanita no, su futura esposa, ¿cómo se llama? Ah, Petreca, señor. Petreca. ¿Y qué tal, señores? ¿Quieres a casarse pronto ya? Supongo que tendrán dónde ir a vivir, ¿verdad? En eso estamos. Ayer estuvimos mirando el departamento, ¿no? Vimos uno, pero me quedaba un poco chico de hombro el departamento. Una cosa, señor, una pregunta, la última pregunta de la serie que se me quedó en el tintero. Usted es una persona que pronto va a casarse. Sí, señor. Supongo que pronto será papá. Sí, señor. Mira una cosa, ¿atiende niños en su peruquería? Bueno, de eso se ocupa la sección infantil, señor. Caramba, qué lágrima. ¿Y quién se ocupa de esa sección? Un servidor, señor. Bueno, entonces a usted le pregunto, señor, ¿qué tal se portan los chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Tiene problemas? A veces traen problemáticas. Como si era el otro día, yo estaba postádico, y entra un señor con un nene, ¿no? Entra un señor con un nene, se sienta, pasa el primero, pasa el señor, corte pelo, corto pelo, termina, me dice, bueno, dice, ahora yo voy a comprar cigarrillos, mientras tanto le corta el pelo al nene. Lógico. Más canudo, pasa, nenito, lo siento, le corto el pelo. Una vez que termino de cortar, le digo, bueno, nenito, quédate tranquilo hasta que venga tu papito. Muy bien hecho, señor. ¿Qué papito, me dice el nene? ¿Qué papito? ¿Cómo no es tu papito? No, dice, yo estaba en la esquina parado, vino el señor y me dice, nene, vamos a cortarle el pelo, gracias a la peluquería. ¿Ya viste, Pablo? ¿Qué me dice usted? Fue el flequillo de balá. Carlos Balá en el flequillo de balá. Jacobo Gómez. Hay todo a media luz, así se ahora más, y se gasta poca plata en la electricidad. ¿Hablo con tienda, lo yo llegas? ¿Hola? Habla Jacobo Gómez de la calle Guruchaga, 2499, justo frente a Mercadito. ¿Y qué deseas, señor? Eh, resulta que esta noche cae a chiquita mía, no hay mí, y pienso regalar sábanas. El joigo, ¿cuánto duele? De hilo, seis mil pesos. ¡Ah! De mi hilo, cuatro mil. ¡Ah! No, duele mucho. Y si lo pongo yo, ¿puede hacer descuento? Lo lamento, señor, pero vendemos a precio fijo, ¿eh? Ay, a mí me da punta de noche, pucio. ¿Y qué otra sábana tiene? Tenemos algodón. Bueno, manda cuatro sábanas. ¿De una plaza? No, de una plazoleta. Ah, otra cosa. ¿Efrazaditas hay? Sí, tenemos gruesas de tres mil ochocientos pesos. ¡Ah! Y Liliana de dos mil seiscientos. ¡Ah! No, no hay interés. Que si no, chiquita mía que es friolenta, funde al novio con la cuenta de la luz. Y no juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿eh? Señores, ¿por qué dice eso? Porque semana pasada usted mandó camisetas de rayón, y yo no encontré a rayón por ningún lado. No, señor, no, rayón, es una clase de género. Ah, bueno, siendo así está bien. Dígame, ¿tendrían colchoncitos, bueno? Sí, señor, hay unos neumáticos con aire. No, no, de aire no. Que si se acuesta mi señora que es gorda, nos quedamos en llanta. Bueno, creo que nada más, ¿eh? Perfecto, señor, esta tarde le mando todo. Ah, y también recibirá media docena de pañales como obsequio de la casa. Ah, regálanse pañales. Mira, mira, la verdad que en casa no hay chicos chiquitos, pero ya que hay ocasión, voy a ver si compro una enseguidita, ¿eh? Escucha, la fiesta va a estar linda, ¿vas a venir? Bueno. Si vas a venir, entonces estás vitado. Y de paso, tráete un jueguito de mantel. Sé que en la vida tampoco hay que hacerte una marete. Agútena, más de todo.